Progresemos en los negocios. Uh, me gusta tu coche. Es rojo y eso quiere decir que corre más, así que me lo he pedido. No recuerdo haber visto este modelo todavía. A ver, a ver, espera, espera, espera un momento. ¿Vas a llamar a la poli? Vas a llamar a la poli, no te atreverías. Joder, quiero atropellarte. No lo he matado, ¿no? Es que solo le da un empujoncito. Es que cuando le das... Es que esto está mal hecho. Cuando le das un empujoncito a la gente ya no llaman a la policía. Es estupendo. Se ve que tiran el móvil al suelo y como ha pasado la regla de los 5 segundos, que si pasan más de 5 segundos en el suelo ya no te lo puedes comer, pues supongo que es lo mismo para los móviles. Si pasan 5 segundos en el suelo ya se quedan ticuados y no lo puedes utilizar. Y nada más que por eso ya me libro de que llamen a la policía. Vale, esto tiene pinta de un encerrón, no te lo puedes tú de creer. Así que vamos de cabeza. Oye, May, técnicamente, me he equivocado de botón. Lo primero para salir del coche le he dado a esconderme. Pero puedo hacer así. Ay, no me ha salido. Pero esto ya digo, tiene pinta de encerrón, aunque la barbacoa me gusta. Que esto es descaradísimo, ¿no? Tiene dos cámaras en el tejado. Bien, que es lo peor que puede pasar. Que sepas que te tengo fuera del mapa y a oscuras. Ross y Freeman. Tenían tantas esperanzas en él. Solo sirvió para reunir a las bandas bajo un mismo tejado. La lealtad al barrio acabó en lealtad al bloque de viviendas. ¿Y todos los demás? ¿Se pusieron a la cola o se fueron? Voy a echar un vistazo. A ver si averiguo qué han hecho. Y no vamos a... Pensaba que veníamos en la casa esta que era... Que parecía de un lunático de la seguridad o algo. Ya digo, dos cámaras para él solo. Y tenemos que ir a un barrio de viviendas. Probablemente infestado. De gente. Para matarnos. Bien. Muchísima variedad por ahora. Nada fuera de lo... ¿Esas vallas las puedo atravesar? No, pero puedo entrar por ahí tranquilamente. En cuanto entre ahí me van a empezar a disparar. Imagino que aquí... Han convertido el sitio en una fortaleza. No conseguiré entrar solo. Bueno. Entraré en su red. Vale. Y luego miraremos dentro. Vale, no te cansas de hablar solo. Voy a dejarle sin luz. Es una... Idea que acabo de tener. ¿Cómo te va, tronco? Esto está medio en obras. Eso... No veo ningún sitio bueno para... Para entrar. Salvo por la puerta principal con el coche arramblando con todo. Que es una idea que he tenido. Pero a lo mejor por aquí... Súbete encima de... Aiden. Súbete encima de... De los periódicos. Por favor. O sea, esa valla es saltable perfectamente. Tu poder de parkour me está pareciendo una mierda. ¿Qué pensarán ahora? Sí me gusta más. ¿Qué pensarán el resto de protagonistas de juegos de Ubisoft? Que no sabe saltar una simple valla. Ya tenemos la carretilla. Ya hemos encontrado la carretilla. Con esto ya estoy bastante contento. Ya por lo menos... El progreso está ahí. Siempre podemos contar con la carretilla. Y la verdad es que yo creo que vamos a empezar a matar gente sin sentido. Voy a bajar la carretilla ya. Madre mía. Y hay una cosa para explotar al lado. Está hecho a posta. La carretilla se va a sacrificar por la causa. Pero merecerá la pena. ¿No has visto nada? Soy un pájaro. ¿Qué significaba la estrella? La carretilla me ha vuelto a salvar. Te debo la vida, carretilla. Te debo una. Toma. Para que comas. Un cadáver. ¿Y? ¡Ah! Le puedo quitar las almas a la gente. Creo que es la primera que quito. De todas formas, con la silenciada sería mejor ir, ¿no? Para que no me descubran y tal, se supone. Tú eres una persona. Y tú eres una estrella. O sea, que creo que te tengo que matar por ello. No sé muy bien por qué, pero... Soy alérgico... Aiden es alérgico a las estrellas, creo. Y en cuanto a una estrella... Se le pone... Entra en ira homicida. Y tiene que matar a todo el mundo que vea que tenga alguna estrella dibujada. Lo que pasa es que tiene un trauma de pequeño. No sé si os lo han hecho alguna vez. Lo de que cuando en el parvulario haciais algo bien. Y os daba una estrella de estas. Que os podíais pegar como premio. Que te ponían un cuaderno ahí. No sé si se sigue haciendo. No sé si lo llegué a hacer yo, de hecho. Pero es una cosa que eventualmente alguien hizo. Lo de que tenéis un cuaderno. O bien con caras sonrientes o bien con estrellitas. Que demostraba que te habías portado bien y todo eso. La profesora del parvulario odiaba a Aiden y entonces cogió alergia a las estrellas porque nunca jamás le dio ninguna. Y nada más que por pura envidia ahora cuando ve un símbolo de una estrella tiene que matar al portador. Fue un día súper entretenido en la guardería. Uno que no se olvidará pronto. La respuesta rápida es porque son negros. ¿A quién pretendéis engañar? O sea, está claro. Está claro lo que nos quieren decir aquí. Como es un barrio marginal, pues no tienen CTOS. Y ya está. Madre mía, podrías cubrirte un poco más rápido. Desgraciado te van a ver. Cien veces. Que no sé yo aquí que me estoy infiltrando que esto no va a resultar. O sea, sé que esto va a acabar en desastre. Una cinta de mierda. Mira cómo la escucho. Voy a... Por si es un coleccionable o algo, pero me importa mucho, tío. Es que, lo siento, las grabaciones esas no son nada interesantes. ¿Tienen francotiradores? ¿Tienen francotiradores? Eso va a ser malo. Eso lo puedo explotar. Lo siguiente hacker está dentro de ese edificio. Bueno, edificio. Es un container, mira. Creo que van a la misma inmobiliaria que tú, Aiden. Ah, no, no. Está detrás del container. Tiene casi hasta sentido. Aunque, bueno, es un edificio de estos que también está medio hecho en container. Esto está más lejos de lo que pensaba. Espero que no me vean, pero parece que hay dos o tres guardias por cada zona y un par de tíos repartidos por la mitad. Cuando lo ve desde fuera parece que hay muchísima gente, pero no hay tanta. El único que me está un poco fastidiando es el francotirador. Que se me puede estropear el día. Que llevamos un día bueno. No habíamos matado a mucha, mucha gente. Unas cuantas siempre es inevitable. Alguna baja, ¿no? Pero llevamos una racha buena. Vale, bien. Eso explica todo. Nadie ha oído nada. ¿Tenéis dos francotiradores? ¿Dos? Ya me parece feo. Ya me parece mucho. Y tú no has oído nada. Chitón, no mientas. Ni has sentido ningún balazo. Son los mosquitos que en esta época del año pican fuerte. Bien, bueno. Unas cuantas bajas. Oh, mierda, mierda, mierda. Me ha visto durante un rato, pero luego se ha olvidado de mí. Vámonos. Joder. Que soy un conejo. Como tenéis esto aquí que parece una selva, me están buscando activamente ya, ¿eh? Este no se piensa cansar. Madre mía, la estrella. Ya la hemos liado. Todo menos la estrella. Mierda, se ha pillado una vida. Algún día acertaré algún disparo. Tío. Madre mía. Guau, guau, guau. Vale, que os den por culo. Yo solamente quería razonar. Tienen otro francotirador. ¿Por qué no te cubres ligeramente aquí, donde no te van a dar? Guau, tío. No, en serio. Es Superman. Ahora... No podemos acabar con él. No es un hombre, es una máquina. Ah, mierda. No, no, no. No te subas, no te subas. No es una buena idea, Aiden. Piensas ahora mismo que es una buena idea, pero créeme que no lo es. Bueno, pues hasta aquí llega la infiltración. Pero madre mía. Eso mala... Santo Dios. Pero cuánta gente hay aquí. En cuanto, claro. En cuanto les dé el arma, se reúnen todos. ¡Corre! Madre mía. Esperad un momento. Tregua. Estoy cambiando de posición. No vale. Tuve que asomar la cabeza. Las putas granadas, macho. Es que no sé cómo me han visto. Han empezado a buscarme para acá. También, la pistolita. Intento... Se va demasiado la pistola. Parece que es... Si le fuera un poco más precisa, sería la hostia. La IP de Damien apunta ahí dentro. Pero voy a empezar por el lado contrario, una más que por variar. Está repitiendo lo mismo de antes. Entraré en su red. Vale. Y luego miraremos dentro. A ver, francotirador ahí. Por ahí había un guardia en la puerta. Hay un par de tíos en el medio. Esta no ha sido la mejor zona de venir. Pero es que como el mapa temiente, que no se ve esta estructura para nada en el mapa... Joder. Vale. Lo de ir por la derecha... Cambio de planes. No. Ir por la derecha es un suicidio. Si pudiera salir por atrás o algo, pero no puedo colarme por ahí sin que me vean. Es imposible. Estoy todavía sopesando las múltiples ventajas de entrar con el coche más grande que vea. Como por ejemplo, este. Y decir infiltración. Si solamente pudiéramos disparar desde el asiento del conductor, ya sería cojonudo. Pero pienso coger una escopeta. ¡Buenos días! No, les he atropellado. Eso es malo. Creo que mi plan no está resultando. Cuantos con automática. No te creas tú que... Reparan en gastos. El coche está bien. El coche está perfectamente. Siempre quiso un descapotable Hammer. No sé por qué no los construyen. Tengo algún rifle de francotirador o alguna cosa de más distancia. Porque esta misión sería lo suyo. Pero hace un montón que no miro mis armas. Asalto. No, no, perdonad. Escopetas, escopetas. Pero no tengo nada de lejos. Solo tengo cosas de matar cuerpo a cuerpo personalmente. Que no tengo nada en contra. O sea, hay ciertas cosas que el toque personal le dan un encanto especial. Pero en este caso, cuando ya hablamos de tanta gente... Tenemos que tirar por alguna cosa más estandarizada. Y no podemos... A lo mejor dedicarle todo el cariño a cada una de las muertes. Voy a tener que tirar de AK-47. Deja de sacarla por la calle, Aiden. Sé que te encanta presumir de AK-47. Pero no es el momento. Vale. Voy a utilizar mi plan inicial. Que más o menos resultó. Porque hay demasiada mierda por medio. Disculpad. Me había pedido yo antes el asiento. Necesito para un asunto urgente. Es el único sitio donde aparentemente puedo bailar un nuevo tipo de baile alternativo. No. Aiden, antes los he podido utilizar para saltar. Gracias a Dios. Ahora es cuando. Y hasta se ve. Bueno, si puedo matar a alguien en plan sigiloso, va a ser mejor. Pero ya digo. Es ver la estrella y perdemos el control de la situación. Enseguida. ¿Lleva? ¿Lleva un chaleco antibalas en plan militar? Pensaba que eran muertos de hambre. Bueno, no han muerto de hambre. No quiero faltar el respeto a nadie. Pero estos son poco más que hecha bolas. Son a dos a dos. Pero vamos, estos son los pisos de 20 metros que prometían de la Comunidad de Madrid. Más o menos. O sea, que a lo mejor no es tampoco una suite. Joder. Bien. Oye, ¿puedes no dar la alarma a tus compañeros? Llevan chalecos antibalas. Ya decía yo que he aguantado tanto el de otro hijo de puta. No le disparaba la cabeza. Me está bailando. Por la noche no distinguí que tenían chalecos antibalas. Ha sido un descubrimiento no muy agradable. Era perfectamente feliz en mi ignorancia antes. Cuando se morían eventualmente. Por eso fallé la otra. Porque no le pude matar. Alguna te dará. No sé, voy a disparar así rafaguitas. Se me ha olvidado un aspecto importante de este juego. Que es que puedo entrar en Matrix. Fíjate tú que cosas. Estás un tiempo sin jugar y te olvidas de las cosas importantes de la vida. Como que puedes entrar en Matrix. Voy a pasar de vosotros. Al fin y al cabo aquí no tengo que hackear realmente nada. Solamente tengo que darle al botoncito. Si tuvierais una triste cámara o algo. No sé. ¿Qué tenéis en contra? Uniros a los tiempos. No seáis tan anticuados. Aquí todo el mundo ya está totalmente asesinado por la seguridad. Madre mía, no. Me ha cortado. Me ha cortado la animación. Es un momento. Tengo que hacer una llamada de emergencia. Es acobro revertido. No te preocupes. No, no. La comunidad no se va a ver afectada por estos gastos. Jo, tío. No se va a cansar. Joder, en serio. Si a mí no me funciona de subirme a los pales, a ti tampoco. No te levantes. No te atreverás. Madre mía, qué dramático. Pues, por fin. Por fin se ha muerto. Voy a defender esta posición. Es lo único que me queda por hacer. Pero no quiero repetir esta mierda. Ya, ya vale. Ya vale. Yo solo quería, ya digo, hacer una llamada. Es que, no sé si lo sabéis, pero las cabinas de teléfono ya públicas las han desconectado todas. ¿Quién utiliza cabinas? Nadie. Pues claro, si te roban el móvil, ¿qué puedes hacer? Nada. Soy un producto de las circunstancias. No podéis culparme. No, vale. Tiene fusil de francotirador y yo tengo una AK-47 que se va muchísimo. Pero es que la pistola, que a lo mejor debería llegar más lejos. O ser más precisa que la AK por no ser automática. Eventualmente. Como ya han hecho locos antibalas, no hemos hecho nada. Poco a poco. Poco a poco. Ea, te voy a matar por aburrimiento. ¿Ya? Ya, creo que sí. Por fin, de que le reboten las balas en el charo con antibalas, le ha dado un masaje al corazón que le ha provocado una arritmia. Pero no por otra cosa. Le hemos matado. Ya, por favor. Bien, solo quedan dos. Y por eso lo quiero decir, si no me matan, evidentemente. Pero algún día. Vale. Vamos a envalentornos y avanzar para adelante. Todo por equivocarme de puñetero botón. En lugar de cubrirme, me he subido a las cosas como a veces hago. Porque, ya digo, esto con kinet y cosas de esas va mucho mejor. Porque pulsar botones es demasiado complicado. Es mejor. Evidentemente voy a explotar esa mierda. Gracias. Pensaba que no iba a explotar y que me están estafando. Que me devuelvan el dinero sin explotar el bidón. Y ahora. Ahí hay otro, tío. Pero es que soy demasiado inútil para poder disparar desde arriba. Ah, no. Antes no quería. Tío, los francotiradores tienen demasiada puntería. Es que mira como... En cuanto te levantas, te fijan en la cabeza. Qué bonito el efecto del fuego detrás. Pero no ha sido muy útil. Aunque aún así has muerto. A ver, el francotirador ya me está tocando la moral. Y por él quiero decir los. Porque había dos. Y me van a venir por atrás. Pero yo ya... Depresa al río. ¿Sabes? Que esa cobertura no era la mejor para ir, ¿no? El otro francotirador no está por algún motivo. Todo el resto de tiradores sí están. Chicos. ¿Eh? ¿Cómo vais? Puñeteros ninjas. No, gracias. Ahí están. Desde que en el gueto le dan entrenamiento ninja a la gente, la cosa se ha puesto mucho más complicada. Claro, que no sé por qué están haciendo el plan galería de tiro. ¿Qué estáis haciendo por ahí? No burleis de mí ya tanto. Madre mía, la estrella. Date por muerto. Míralo, tío. Se sigue burlando de mí. No me parece bien, ¿eh? Está viniendo otro por la izquierda. Estoy viendo ahí con el rabillo del ojal. En serio. Es un plan. Lo tienen todo planeado. Me está haciendo perder el tiempo para que me hagan un movimiento en pinza. Y me pillan con los pantalones bajados. Pero creo que no hay mucha más gente por aquí delante. Voy a echar una carrerita y esconderme aquí, que históricamente no me ha venido muy bien este sitio. Pero ya está. Porque no había visto la carretilla elevadora. Ahora que he visto la carretilla elevadora, está todo solucionado. Ahora tengo... Madre mía. Tiene un palé de madera. No tiene nada encima. La carretilla esa es el libre. Me ha dado la confianza que necesitaba para terminar esta misión. Y creo que como he matado a los francotiradores, voy a hackearos vuestra mierda. No os importa, ¿no? ¿No? Los francotiradores son los que me pueden cortar esto porque me ven desde a tomar por culo de la vida. Pero creo que a vosotros os gano corriendo. Mira. Ataque parkour. ¿Qué vais a hacer? Nah. Más rápido que las balas. Mierda. Hay un tío por ahí. No he contado con que hubiera un tío por ahí. ¿Qué? Oh, no, 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 no. Vale, salí por detrás. Por detrás ya no. Pensaba que teníamos un código ético. Hijos de perra. ¿Tres tíos por ahí? Eso nos tiene que ser los refuerzos a posta, macho. Qué oportuno el emplazamiento de la gente. A ver si esta vez puedo no subirme a las cosas y fastidiarla. Han convertido el sitio en una fortaleza. No conseguiré entrar solo. Bueno. Entraré en su red. Vale. No conseguiré entrar solo. Así que voy a entrar solo. Tiene sentido. A ver. Lo mismo de siempre. Ya. Es rutina. Vaya. Ahora hay dos tontos. No os quedéis mirando el uno al otro. Anda. Date la vuelta. Date la vuelta. Va un truco de magia. Mira. Ah, no. No. No has visto nada. Tío, eso te va en el cuello. Ni alarma, ni alarma. No me ha visto nadie. Nadie sospecha nada en absoluto. Si lo digo más veces a lo mejor cuela. Creo que no me están viniendo de todas formas. Espero esta vez. Ahora no subirme a las idioteces. Si solamente coge la pistola. Anda, que es gratis. Ahora, no te la cambies automáticamente. Necesito mi silenciadora. Que así por lo menos hago como que me infiltro. Bueno, pero esta misión, si no te infiltras, es jodidísima. También, podría no haber corrido como un subnormal. Pero digo, esa cobertura es buena para luego invadir esta parte. Porque todo el mundo estaba por aquí. Puede haber corrido. Pero vamos, que ya lo sé. Si mal hecho está. La prueba es que me han matado. Si no hace falta ya más decir. Si muerto sigo estando. Bueno, no porque Aiden puede revivir por algún motivo todavía no especificado. Puede dar saltos temporales. Y esa era una de las cosas que podían haber ocurrido. Pero no han ocurrido realmente. No tenéis pruebas. A Aiden no lo han matado. Mira, lo está aquí vivo perfectamente y coleando. Esto ya lo hemos oído 50 veces. O sea, que los Bairroys han desactivado no sé qué y no sé qué movidas de que no les dan CTO ese. Porque son un barrio marginal. Ya lo sabemos. Lo único que me hace falta ver es dónde pelotas están ahora los guardias. Porque que yo sepa cambian de posición. Lo cual es inteligente y normal. Pero por aquí parece que está todo bastante no vigilado. Como la primera vez. La primera vez es la vez que más lejos llegue yo creo. Insultante. Vale, a ver chicos. A ver. Aiden. Eso de ahí se puede explotar. Antes... Tienes que estar más cerca. ¿Eh? Poca batería tienes el móvil y ya no te llega el wifi. Tío. Eso antes desde aquí lo podía explotar seguro. Pero seguro. Explota la mierda esa. Joder. Tiene que hacerlo uno todo. Ya ni de la tecnología te puedes fiar. ¿En serio? No te escondas. Solo quiero hablar. Listo. Por fin. Ahora me están... Me están viendo desde ahí. De verdad. Demasiada vitamina C toman ahora los jóvenes. Ven demasiadas cosas. Y eso lo han visto definitivamente todo el mundo. Que pensaba que estaba más cerca. Y el aviso de trepar pensaba que era ejecutar directamente desde la cobertura. Otra vez. No. Esto ya lo he vivido. Alá, que te ha hecho el carrito animal. Nada más que por faltar al respeto al carro. Aiden. ¿Por qué has pensado que sería una buena idea cubrirte ahí? Cuando le das al A para cubrirte en un sitio no puedes cancelarlo a base de correr. No que yo haya visto. No pueden tener tanta puntería, tío. He salido un segundo. No sé si voy a sobrevivir. Lo dudo. Uf. Pero es que las granadas no valen, tío. Esos son chetos. Porque yo no tengo que si tuviera... ¿Qué es lo de arriba? Un cebo. Me va a servir de mucho. Otra vez. Dale, mandanga. No, no, no. No he ido a esa cobertura, Aiden. Has ido tú porque has querido. Yo estaba mirando claramente a la otra. Ya ni el tiempo bala me salva. Mientras no me tiro una granada... Necesito curarme un poco de vida. Necesito chuparme el dedo aquí. Ya está. Calla. Tú calla la boca. Míralos. Es que es antes de decirlo. A los huevos. Para que tardes más en... No, no. Que no es el último. Que no es el último. Me estaba yo aquí ya confiando. Y no es lo mejor. ¿Dónde están siquiera? Está justo delante mío y no lo veo por el coche. Ah, hola. Perdona. Te aconflabas con lo otro. No puedo salir corriendo de las coberturas si no le doy a la A. Y una vez que le doy a la A se vaya a la cobertura automático. El control de coberturas no le acabo de comprender todavía. Seguro que estoy haciendo algo mal. Pero... Es un poco ortopédico y siempre me manda a los peores sitios por casualidad. ¿Alguna conversación más para ilustrarnos? ¿No? ¿No tienes nada que decir? ¿Quieres contarle lo bien que lo has pasado? Mira. Yo lo voy a celebrar con mi carretilla. Me cago en la... No se puede tener un momento para uno mismo. No, 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 no. No mantengas la cabeza agachada para llamarlas. Puñetera. Ah, vienen siempre por ahí aparentemente. Joder. Me he matado al de naranja. También es que me pillan en una posición súper oportuna. Para el próximo día me tengo que hacer un armamento de bombas y lo que sea. Porque tengo que tener algún tipo de granada, ¿no? Para construirme. Porque ya... Llevo sin hacerlas nunca. Nunca me pongo a hacerlas. No queda nadie, ¿verdad? ¿Hola? Ya el barrio es para mí, ¿no? Ya soy el dueño del barrio, ¿no? Por fin he conseguido capturar la zona rival. Porque a estas alturas ya era un problema de bandas. No otra cosa. Cualquier tipo de intento de que parezca otra cosa... No va a llevar a nada. Matará a todo el mundo, como siempre. Anda y veste a la porra. Un respawned. Yo me voy. Para vosotros el barrio. Yo no lo quería para nada. Paso un montón. Han aparecido como 50 puntos en el mapa. Se lo van a meter por el culo. Tiene que haber alguna otra forma de llegar para ese sitio. Que no sea por en medio de todo. Como siempre. El punto está en toda la puñetera. Esquina en la cafetería del barrio. Pues ya está. Porque mira, están todos buscándome por ahí. Pues que busquen. Paso de sus mierdas. Me voy de aquí. Desesperante. ¿Ves? Esto es mucho más seguro. Y apenas unas cuantas bajas civiles que no tienen nada que ver. Aiden. Ah, mierda. Verja de espinas. Lo que... Mi peor enemigo. O... No, de hecho mi peor enemigo es esto. Estoy encerrado. Ahora sí. Ahora bien. Hemos descubierto cómo subir. Vale. Por aquí tengo que poder saltar. Si no, ya me dirás. Aiden. Ah, sí. Me gusta. Digo, me está fallando el parkour. Tú antes molabas. Sin parkour no hay victoria. También puede haber entrado por la huerta. Pero sin parkour, ya digo. Tío, es un saltito de nada. No tengo botón para saltar realmente. Solamente tengo botón de parkour. Eso lo hubiera podido saltar perfectamente. Pues nada. Estoy entrando a donde tú quieras. Y el barrio ya es prácticamente mío. Están poniendo los papeles a mi nombre. Después del último enfrentamiento. Parece que han venido unos cuantos manifestantes. Porque opinan que lo de la especulación inmobiliaria está mal. Y eso. Pero ya. Es prácticamente mi barrio. Mira, es que había otro. Qué cabrones. Lo tenían escondido. Los enemigos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a coger el coche este que tan amablemente me han dejado aquí preparado mis queridos amigos. Mis nuevos vecinos. Las llantas molan un puñado. Creo que le he robado el coche a quien importante. De hecho, voy con los colores. Venga, chicos. Vamos, banda del barrio. Vamos, mis nuevos amigos. Ahora soy vuestro jefe. Mirad. Tenemos los coches a juego y todo. Creo que no me aceptan todavía como su líder. No me explico por qué. Pero esto es todo mafias. Mirad la corona y todo. Magnífico. No me sale para... Voy a tener que mataros y eso, ¿no? No puedo, yo qué sé, influenciaros, jo, a un DeLorean de los buenos. De alguna forma para... Ya digo, para que nos unamos todos en paz y armonía. Y vayamos a por el auténtico enemigo que es el gobierno mierda. Me ha copiado el estilo ese de ahí. Yo lo había visto primero el coche este. No hay mucho tráfico. Así no los voy a poder despistar ni de coña. Voy a tener que empezar a matarles y eso. Jope. No me gustaría. Por lo menos he cogido un coche grande y no me sirve para nada. Para absolutamente nada. Porque a estamparlos no voy a poder. La cosa es reunirlos y explotarlos. Como siempre. Y al despedirme de mi nuevo coche que me gustaba... El blanco y el negro quedaban bien y la corona pues siempre farda. No... Quiero conservar algún coche alguna vez. Este me molaba y tal. Ah, por fin. Ahora puedo... Creo que he conseguido ese choque alguno. Es un momento tan bueno como cualquier otro para ponerme habilidades porque sí. En medio de la pelea. ¿Me lo dan? Me lo pongo. A ver. ¿Qué necesito? Porque estaba intentando el otro día ir aposta por alguna cosa. El apagón la verdad es que sería útil. Y el escáner identifica gente. Pero en conducción no era, ¿verdad? Lo que estaba buscando. No, el control ofensivo no creo que valga en realidad para nada. ¿Era algo de por aquí? ¿Tirar pinchos? ¿Puede ser útil? Ah, no. Eran pinchos en la propia calzada. ¿Desactivar helicóptero mejorado? ¿Va? Batería extra siempre es útil. Potenciador de hackeo en el cajero. No me gasto el dinero. La batería extra me la voy a pillar. Pero luego había algo más que quería buscar que ahora mismo no recuerdo. Probablemente sea algo de combate que estaría cheto. Si era, ya lo recuerdo, era matar a los jugadores de... De béisbol. De rugby. No sé por qué. Siempre digo béisbol. No sé qué tengo con el béisbol. Pero no lo encuentro. Por ahí estará. Por ahí está bien. Ya digo, era un momento tan bueno como cualquier otro para... Para ponerme el punto de habilidad. Ha fastidiado vuestra inmersión. Lo siento mucho. Es que el juego me ha obligado. Yo no quería. Me están empezando a disparar. Como ellos pueden disparar desde el coche y yo no, pues siento que hay un poco de desventaja por ahí. Pero voy a empezar a coger... No tengo algo más pesado. Un lanzamisiles o alguna cosa. No tendríamos que estar mirando el móvil mientras conducimos. Pero la escopeta creo que va a ser interesante para cuando salgamos del coche y se me hinchen las pelotas. Y diga, a ver qué estáis haciendo ya vosotros. Sal. ¿Tú qué? Tengo gente detrás mío. No, son los puntos que me están engañando. Vale. A ver... Te he puesto el agujero ahí a postica, ¿eh? Es que hay un tonto por detrás que no veo. Y me está inquietando. Pero solamente veo gente huyendo. Estoy intentando mirar la gente que hay por el fondo. Porque hay un punto, ya digo, que se supone que está mucho más para atrás que el resto. Y no sé dónde pijo. Es ese de ahí. Vale, madre... No, ya tuvo que venir un tonto. Quedaros ahí. Seguro que no va a haber ninguna reacción en cadena. Espabilaos. El caso es reventarme el coche. Si lo hacen nada más que para fastidiar. No me quieren matar. Solamente quieren ajustar cuenta. Ya se lo va el coche. Y el coche dicen que para ellos o para nadie. Caiga quien caiga, básicamente. Vale, queda nada más que uno. Creo que puedo con él. Si solamente el punto... ¡Guau! Detrás del matojo casi me engaña. No lo veía. Bien. ¿Quién quiere ahora mismo? ¡Uh! ¡Qué amables! Me han dejado otro. Ahora podrás mirar dentro de Ross y Primo. Gracias por todo esto. Lo has hecho muy bien. ¿Eh? No me resisto a una buena aventura. Supongo que ya está. No. No he hecho más que empezar. Tengo que entrar ahí, encontrar respuestas y recuperar a mi hermana. Y en cuanto tenga tus respuestas... ¿Qué? Descubrir quién hizo esto. Y asegurarme de que responda por ello. Todos los involucrados en la muerte de Nina. ¿Sigues ahí? Sí. Estoy aquí. Vale. Hasta pronto. Me había emocionado que me han dejado el coche este a posta para que... para devolverme el favor un poco de que venga. Ya que nos has eliminado. Toma el coche de la banda. Ya tienes el coche de la banda. Pero me he dado cuenta de que le falta una rueda. Se puede ver por el fuego y chispas que salen. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto así. Pero la dirección está jodidísima. Gira súper mal. ¿Cómo tienes este número? Él es el justiciero. Esa es una acusación grave. Sí, ahí está la voz del justiciero. Me cagué de miedo la primera vez que lo oí. Oye, tengo algo que puede interesar a alguien como tú. He descubierto que la policía está poniendo más armas en circulación. ¿De quién estás hablando? He estado escuchándolos. Vente en cajas llenas de armas. Los secretos. La pregunta es... ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y quién? Tobías. Vale. Vale. Te enseñaré dónde hicieron las ventas. Pero tú tendrás que investigar. Aunque a cambio... Quiero un reconocimiento en tu manifiesto. No tengo ningún manifiesto. Es lo que trae. Vale. Me están... Han dejado cajas de envío vacías, diseliminadas por la ciudad. Cada caja contiene herramientas creadas así como un registro sonoro. Joder, con los registros sonoros. He dejado de escucharlos. Ya por lo menos no necesito las cintas de autoayuda ya. Por fin he superado esa fase. Eso no, tirado en las cercanías. Encuentra las nueve cajas para desbloquear una tontería muy grande y desvuelar el misterio de... Luego sí eso. Puedes consultar el número de coleccionables random porque sí. Bien. Voy definitivamente a hacerlo. ¿Por qué me aparece como misión arriba? Vale. Ha desaparecido. Me había entrado miedo. De todas formas creo que vamos a cortar aquí. Creo que ya no ir más con el coche así destrozado pues tampoco. Voy a aguantar mucho, pero... Mira tú por dónde. Para luego. Eh, no, 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 espera, espera, espera un momento. Necesito cemento de emergencia. Ya volverá. Todas lo hacen. Eh, creo que me voy a quedar con mi coche destrozado por ahora. Pero... Eh, voy a cortar aquí. El próximo día haré... Definitivamente no lo de buscar las diez cajas. Hacer la siguiente misión de la historia y que le den al tío ese. Eh, que está más o menos en la isla. Tengo que volver a la isla. ¿Puedo viajar rápido? Ah... ¿Por qué no? Pero el caso es que espero que no se inicie la misión por haber viajado rápido. ¿Puedo viajar rápido todo el rato o solamente porque es mi base? Barra agujero para ratas. Pero el próximo día seguramente volvamos a empezar aquí. Me han repuesto el coche, pero no el que yo quería. Mi coche de lavanda no lo vamos a poder conservar. Aunque no entiendo si han puesto la base. Por cierto, el agujero este de ratas es tan grande. No entiendo cómo no han puesto un sitio para poder guardar tu propio coche. Ya digo, lo de llamar... Es que lo de llamar al móvil, estar molestando al chino que vete tú a saber quién estará torturando y qué estará haciendo por ahí... Pues no es la mejor idea. Poder tener tu propio coche molaría. No sé por qué no lo han hecho. En lugar de que aparezca este coche, el último que has utilizado. Fin de la historia. Hubiera estado guay. Mira, mi propio carrito va a infiltrarme. La base no está mal, ya digo. Al final a Aiden, como le molan meterse por ahí por los containers, se lo está pasando el solo súper bien. Pero el próximo día haré el bulldog de la abuela porque voy a cortar ya y tal. Suficiente ha sido por hoy. Para recordar que definitivamente me sé infiltrar muy bien a los sitios. Ha sido suficiente. Nos vemos entonces el próximo día con más Watch Dogs. Hasta entonces... Nada, nos vemos. Adiós.